y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon age inquisición nos encontramos en bosque cimera en el mapa que nos desbloqueamos gracias a la intervención de hogt el protagonista de dragon age 2 y nos venimos a esta pueblo o pueblo según se mire en el cual estaban rodeados de no muertos parece ser que hay una gran grieta que están de los que están saliendo pues muchos engendros tenebrosos y hay muchas criaturas de más allá del velo y parece ser que hay un guarda gris por aquí metido que nos podría dar alguna explicación de por qué todos los guardas han desaparecido en tan poco tiempo recordemos que habían muchísimos guardas grises cuando cuando tienen que aparecer cuando hay una ruina y han pasado diez años es cierto que en el dragon age 2 prácticamente no se hablan de ellos y aquí sí que no lo estamos preguntando por qué porque el villano de la historia o el que parece que es de momento es el villano de la historia que es corife us es capaz de controlar a los guardas grises así que dónde están porque no creo que se hayan muerto todos y si los tiene corife us o podemos agenciarnos nosotros sería mucho mejor que estuvieran a nuestro favor que en nuestra en contra en nuestra contra así que llegamos a este a este bosque cimera llegamos al poblado nos dijeron que la grieta importante parece ser que estaba en una especie de caverna subterránea que son estas cuevas inundadas que vamos a entrar ahora pero pues digamos que bosque cimera el bosque cimera original fue fue arrasado y fue inundado durante la quinta ruina hace diez años más o menos por lo tanto este era el nuevo bosque cimera así que lo que había que hacer era el lago que se había creado drenarlo para ello teníamos que ir hasta la fortaleza de caer bronak y quitar a los bandidos que habían allí entramos liquidamos y de repente mágicamente reclamamos el lugar y aquello se convirtió en un asentamiento más de la inquisición o sea pero no es en plan ponemos una tienda de campaña no 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 o sea habían tiendas había de todo allí aquello era un festival en ese lugar luego salimos por un caminito y tocamos una especie de palanca y vaciamos drenamos el lago ahora estamos de hecho es la zona hemos descubierto el antiguo pueblo de bosque cimera y ahora hemos llegado hasta la puerta donde están las cuevas inundadas supuestamente más allá de las cuevas inundadas deberíamos encontrar hola esta grieta que está dando tanto el follón o quizás al guarda gris yo creo que el guarda gris está más al sur pero bueno que todavía esto no es el final del mapa sino que nosotros empezamos aquí llegamos hasta aquí hasta el pueblo de bosque cimera después llegamos hasta aquí que era caer bronak y luego por esta zona que toda esta zona de aquí a toda la parte azul más o menos que era el lago ahora ya no hace falta que sea ahora ya no hace falta que haya un ya no hay lago digamos que ahora podemos pisar por toda esta zona acuática no he encontrado los cuerpos es verdad claro no he encontrado los cuerpos no, 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 paso, 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 paso no sé si desmarcar, 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 que si no la liamos pues eso que nos toca en este vídeo vamos a hacer las cuevas inundadas luego ya haremos la misión esta de recuperar los cuerpos además tenemos que estar buscando por ahí dando vueltas lo haremos en otro momento va a ser grande el mapa porque tiempo de carga no es automático ahora aquí hay 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 fantasmas de más allá del velo bueno bueno voy a decir historia pero esto no hace falta para nada corazón de tormenta esto es material no bueno voy a decir uno y y Nos calmamos, eh Nos calmamos Vale, la cosa es Continuar por aquí Bueno, está claro Que tenemos que llegar Abajo del todo A esa entrada Que se ve ahí Seguiremos descendiendo Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Seguimos Esto Si no son caminos de las profundidades Le falta poco El diseño es Típico de los caminos Deja, pasa Cabezón Déjame, pasa Que vea yo Como están aquí las cosas Placa del puesto avanzado perdido Esta calzada fue construida Por orden real Del rey Kelgak Para comunicar El gran Taeg de Aedukan Con el elevado Taeg de Gundar Estas ciudades Se complacen en unir Los caminos Con un gran pabellón En el medio Dedicado al paragón Hecat Que descubrió Que descubrió Principios de la naturaleza Que nos permiten Construir estructuras De altura antes Inimaginable Y gran amplitud Que su fama Sea tan eterna Como la roca Que moldeó Inscripción sobre una placa Encontrada En un camino enano Abandonado Detrás de bosque cimera Para Paragones conocidos Y otros menos conocidos Los criterios Que usan los enanos Para dar nombre A un paragón Nunca dejan de fascinarme Aunque es una distinción Relativamente rara Parece que casi cualquier Logro de importancia Puede merecer el título Algunos paragones Son vencedores De grandes batallas Otros escriben Libros o canciones El único elemento común Es un acto Que mejora O apoya El modo de vida enano De alguna forma notable Aedukan Se encuentra Entre los paragones Más antiguos Y tal vez Los más famosos No ha de confundirse Con su descendiente El rey Endrin Aedukan Este Aedukan Anterior Fue un humilde miembro De la casta guerrera Cuyo valiente liderazgo Durante la primera ruina Salvó a Orzamar Cuando se perdieron Otros taics Aedukan proclamó Su derrota Pero su servicio Lo convirtió en un héroe La historia recuerda Ahora a Aedukan Como el paragón Por excelencia Otros paragones Han sido más controvertidos Caridin Un maestro herrero Creó los poderosos golems Que ayudaron a los enanos Inconmensurablemente En sus batallas Con los engendros tenebrosos Caridin Desapareció después En medio de muchas especulaciones Llevándose consigo El secreto de su arte Esto es una misión Del primer Dragon Age Encontrar el yunque Con el que se construían Los golems Y luego si íbamos A utilizarlo o no Pero al final Requería de un material No me acuerdo Si eran Esclavos Creo que eran seres humanos A partir de los seres humanos Se construían los golems No me acuerdo Como funcionaba Aquella historia También está Astith Lagris Una paragón De la casta guerrera Fue famosa Fue famosa por sus habilidades En el combate sin armas Y se cortó su propia lengua Para concentrarse En el arte sin distracciones Todavía existe Una orden de guerreras enanas Conocida como Las hermanas del silencio Que se arranca la lengua En su honor Pero estos Son los más conocidos De los paragones enanos Otros Se han ganado el rango A lo largo de las eras Por ocupaciones Mucho menos nobles He hallado referencias A paragones Que se ganaron el nombre Por escribir rimas Especialmente buenas O por elaborar cervezas Más fuertes Un tío que sea bueno Rimando no se las escribe Está prohibido Para los freestylers Luego está El faragón Llamado Baren Que se separó De su legión Y se perdió En los caminos De las profundidades Estaba a punto De morir de hambre Cuando Derrumbado Se comió un Nug Que por esa época Los enanos Consideraban tan apetitoso Como una rata Devorar la criatura No solo le salvó la vida Sino que le abrió El paladar A un nuevo mundo De sabor Cuando al fin lo encontraron Baren estaba más gordo Que nunca Y deliraba Sobre las milagrosas Sutilezas de la carne De Nug Estas criaturas Son consideradas Consideradas Ahora Un manjar Entre los enanos De salones de piedra De los enanos Del hermano Genitibi Erudito De la capilla Y va a decir A ver si me van a dar Nada más que dos libros Aquí Y no me dan El anillo Se llama Polvo de noqueo No voy a hacer Ni un solo chiste Al respecto Paso Me niego Que cada uno Se haga los propios Oye 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 Muchacho Muchacho No Muchacho Que corra el aire Entre tú y yo No está corriendo Precisamente el aire Este será el demonio Que nos había pedido Aquel fantasma Que destruyéramos Claro Contra enemigos De estos Que prácticamente No se mueven Del sitio Cuando una vez Que los tenemos Controlados El tema este De la mina de fuego El que tengo Bueno Literalmente se llama Mina de fuego El que lo tenemos En el número 6 Ahora mismo En la ranura número 6 La verdad es que es un pepino Porque claro Colocas el cacharro ese Boom Y en cuanto Está Tarda un tiempo Pero cuando está listo Y esto es lo que Me revienta Estamos aquí Muy bien Muy bonito Pero ¿Qué? No O sea Vamos dibujando un mapa Pero Tiene la utilidad Nula Vale Ok Lo que hemos venido A buscar Ya lo hemos encontrado Claramente Eso de ahí al fondo Es una grieta Eh Cassandra Necesito tu pie Gracias No era por ningún fetiche Era por una Una cosa Bueno No empieza En mosaico Saqueamos Con diagramas Y tal Pues la tumba De algún señor Importante ¿Qué? Bueno A ver S pale ¿Qué? ¿Y esta sala? ¿Y la fantasía de esta sala que es? Otra pieza de mosaico. Sigo sin saber para qué es. Se supone que dice que refuerza el velo. Es que no sé lo que es esto. No es tan influencia, al fin ya la postre nos interesa, pero ni idea para qué sirve. Nos queda algo más por aquí, creo que no. Si, si nos queda en este pasillo de aquí. No, en este pasillo de aquí no. Y esa puerta no se abre, así que entramos por aquí y pues nada, la grieta. Bueno, hay suministros ahí. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. Esta grieta tiene muchas oleadas, fijaos la poquita barra que hemos quitado, supuestamente ya éramos dos, no son oleadas de enemigos, esta va a tener fiesta. Uff, 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 están poniendo esto un poquito intenso. A ver, que mi complice curan solos, pero yo no, eh. Vale, esto ya tiene que ser los últimos. Ah, 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 ah. Y ahí está. Ya, ah, ah. Hacha de bordes Anillo de ventisca Debemos informar a los aldeanos Y a decírselo al alcalde Sí, pero nos calmamos un poquito O sea, tenemos que salir Por donde hemos venido Arco, anillo, escundo de Mira, el escudo de engendro Podría venirnos bien Increíble Un objeto dropeado Que realmente puede interesar Vale, estamos todos bien Gastamos los suministros Y ahora volvemos por donde hemos venido Si somos tan amables ¿Por donde hemos venido? No me acuerdo No me preguntéis cosa que no sé Supongo que tendré que seguir las antorchas Si no se han apagado Si no se han apagado Es ő equal Que si han apagado No se han apagado Si no se han apagado ahora tenemos que hacer las misiones que nos faltaban en el cacharro este que sea eso todo lo que tengamos que hacer y luego pues nos teleportaremos al pueblo ya no hay mucha historia vale vamos a ver esas misiones aunque además ahora que me fijo esto ahora ha dejado de llover y de estar todo tan oscuro así el demonio de la cólera de las cuevas está muerto tal como ordenaste no albergaba ninguna duda ahora que mi soberanía ha sido respetada puedo partir de esta pesadilla inmutable tu recompensa usala bien un amuleto de poder bien misión completada ¿qué es esto? ah vale vale y ahí tenemos no sé si serán todos los cadáveres pero por lo menos hay uno no están todos los cadáveres aquí ah no 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 están todos los cadáveres aquí estos tres cadáveres era solo uno ahora son tres sets de cadáveres imagino que dentro de las casas es donde hay más papeletas de encontrarnos la de las casas Se uno rubo. Aquí estuvimos, pero bueno, parece que los cadáveres aparecen ahora, porque antes no vimos ningunos y me extraña, porque estuvimos dentro de varias casas del tercer grupo. Además, nos van a contar un cuento. Había leído, diario morboso, pero no, no es diario mohoso. Este diario se ha mantenido milagrosamente seco en un cofre sellado, pero sus páginas están cubiertas de un moho negro y polvoriento. 29 de nuboso, 930. Grace tiene dos. Todo listo para ayudar a los que huyen de la ruina, pero si mi hija se contagia de algo de esos refugiados, voy a arrancarle el pellejo al alcalde. Al menos, Dedrick los ha trasladado a las cavernas. Creía que se quejarían, pero se han ido allí, callados y pálidos como muertos. Los sanos se han sentido aliviados. Dicen que sus amigos enfermos parecían empeorar a la luz del sol. Estaban ya, se estaban transformando en engendros. Que el Hacedor nos salve de la plaga. Así, si les molestaba el sol y tal, estaban ya muy bochos los pobres. Vale, ahora, la cosa es, ¿cómo salimos? Vale, tenemos una misión para completar aquí, que es hablar con el señor y aquí está la hermana. Vale. Y luego tendremos que revisar toda la parte sur. Así que se acabó nuestra visita al lago, por el momento. Ojo, que el alcalde no está. Carta de confesión. Inquisidora. Los engendros tenebrosos no abrieron la presa e inundaron viejo Bosque Cimera hace 10 años. Fui yo, en secreto, la noche que atacaron. Los muertos vivientes a los que os habéis enfrentado son personas que maté con mis propias manos. Vaya, no me sorprende. Habíamos acogido a refugiados de la ruina. Muchos estaban enfermos. A esos los llevamos a la parte baja del Bosque Cimera, justo enlazando con lo que habíamos leído antes. A los refugiados los llevamos a las cuevas para evitar que se propagase la enfermedad. Uno confesó que había visto los efectos de la ruina antes y que siempre eran mortales. Cuando los engendros tenebrosos nos atacaron, sabía que la única manera de que la aldea sobreviviese era si los afectados por la ruina se ahogaban con los monstruos. Ahora que el agua ha desaparecido, no puedo soportar ver viejo Bosque Cimera. No puedo quedarme, lo siento. Alcalde Gregory Dedrick. Confiesa que fue él quien inundó viejo Bosque Cimera hace 10 años para impedir que la ruina se extendiera. Y ahora deberíamos de... Estoy haciendo el tonto porque sé que hay un camino. Había un camino pero no sé por dónde era. Y estoy haciendo aquí un poquito el panole. Vale. Vamos a hacer esto con cabeza. A ver si nos orientábamos de noche y lloviendo y ahora que es de día no nos vamos a orientar, ¿eh? Por favor. Subíamos por las escaleras e íbamos hacia la izquierda, ¿verdad? Era esto lo que había que hacer. Sí, aquí era. Sí, es que... Lo he dicho. Tengo cuerpos para incinerar. Ya he encontrado los restos de las personas que murieron en viejo Bosque Cimera. Bendita sea Andraste. No imaginé que los buscarías vos misma. Gracias por vuestra consideración. Es algo muy raro de ver estos días. Prepararé los cuerpos para la incineración. Más dos de poder, más tal... Venga, pues siempre. Sin problema. Ahora, ¿qué más? Nos falta todavía. Aquí yace el abismo. Va a retirar un amigo llamado Hawk. No sé qué, no sé cuántas. Vale. Nos vamos a caer Bronak. Tenemos que salir por la parte de abajo. Vamos a hacer un informe. Vamos a... Pero... Gracias. Ah, el punto para reclamar es el cadalso, este que hay aquí. El cadalso de Kaer Bronach. El cadalso junto a la fortaleza es un vestigio de la guerra entre Orlais y Frelden. Demos gracias a que desde hace años solo lo han usado los niños para columpiarse en sus cuerdas antes de ser perseguidos por el guardabosques. De las memorias de la hermana Bound de Bosquecimera. Hombre, pues todavía hay cadáveres. Yo que sé. Ya podían jugar en otros sitios los críos. Vale, teóricamente ahora tendríamos que salir en esta dirección. Porque nuestro objetivo sería llegar al... Sería por aquí, creo yo que es. Bueno, el paso del muerto. No es el mejor nombre para un lugar. De hecho, esto tiene que ser lío rojo a punta pala. Gracias. Muy bien. Hola. Oh, lobito. Oh, lobito. Oh, lobito. Oh, lobito. Ahí está el lirio rojo, hay como una especie de camino, que es una mina con un punto de interés. Punto de interés. Falondín aceptó gustoso al búho como siervo y desde ese momento éste lo ayudó a guiar al pueblo por el velo de animales del pueblo, contado por Elhacin, custodio del clan Tilanen. Y con nombres así de bonitos y así de fáciles. Vale. Vamos a ver, ¿por dónde tiro yo? Bueno, no estamos lejos del astrario, que imagino que será el final del camino. ¿Alguna nota por aquí? Se supone que si estábamos cerca del este nos contagiamos o podíamos enfermar o alguna cosa así, pero... ¡Oh, uy, 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 Tirador, claro son templarios rojos, osea aquí si, aquí mira mira este, tu bonico estate quieto. Bueno, no me lo digáis, si la cueva va a estar petada de lobos eh, que porque lo se, lirio rojo intenso, que con el lirio si podemos fabricar, con el lirio rojo también podemos fabricar cosas, hacha de batalla de arisoc, y que es lo que ha probado, barrica ha probado un poco, pero no sé exactamente lo que ha sido, osea tienen mucho lirio estos, un lugar quizás para encontrar lirio, la lana esta también era bastante buena, la obsidiana imagino que también, y el astrario, no parece difícil no, hasta que me ponga con el, entonces diré, joder, que chungo que es esto, pues no, estaba chupado, constelación Kios, se conoce que la constelación de Kios, conocida comúnmente como Kaos, representa al viejo dios Zazikel, que será el último del abecedario, estas estrellas se suelen considerar un mal presagio, así, en la era de las torres, un movimiento dentro de la capilla quiso cambiar la constelación por el símbolo de una paloma, no tuvo mucho éxito, según se cuenta la sacerdotisa la sacerdotisa promotora de la idea cayó de un puente y murió poco después de que la divina joyous, o joyous, será de joya, en inglés joyous, o algo así, el segundo, o segunda, fallara en contra de ella, estoy de la creencia de que eso nunca llegó a suceder realmente, y no es más que una superstición astrológica, de un estudio de la astronomía cd3, de la hermana Oran Petrarquios vale, ya llevamos 2 luego tendremos que buscar el lugar que necesitamos de momento, de momento este sitio no se, huele que puede ser un poco complicado, sobre todo por por la, por el recibimiento que hemos tenido pero puede ser bastante interesante, nos dan materiales nuevos, como el lidio rojo, obsidiana se consigue con muchísima facilidad que también otro material que no teníamos mucho los enemigos de nuestro nivel así que, ojito a ver, este ha sido uno de obsidiana, y este uno de obsidiana digo, a lo mejor el tamaño de las de las rocas, indican cuantas unidades vamos a obtener órdenes selladas, caballero templario stuarts no hay una pequeña ruina en las colinas sobre bosque cimera, aunque pequeñas son antiguas y élficas, así que debemos registrarlas a conciencia, son órdenes del general Samson, ya sabes que ya sabes que buscar, espero un informe cuando termines anota cualquier escrito élfico que veas caballero lugarteniente Morne no, 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 cuando digo que hay obsidiana es que hay mucha obsidiana hola, ¿se puede por aquí? no, 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 no de las profundidades porque marcan algo de luz. Hay algo. Botellas de cedas, sorbitos antivanos. Cuidado que esto tiene tela. Telas de altos vuelos, popular entre los de alta cuna que quieren parecer peligrosos pero que se quedan en casa cogidos por el cuello por los que realmente lo son. Ay, ay, ay. La hemos liado. No, es un guiberno de nivel 12. No le hacemos una mierda de daño, eh. Ven. 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 ¿Por qué no se cura este? Me está poniendo nervioso Coño, curate Coño, curate Coño, curate Tumba velos Bastón único de rayo Bueno, yo que sé Veridio por 7 Y veridio por 2 ¿Por qué no se cura este? En este lugar también vimos un dragón, ¿verdad? Estoy haciendo memoria Que quiero recordar que aquí también vimos un dragón Esta cueva era la que no estaba abierta todavía No sé qué, no sé cuántas Vale, vámonos Vámonos Al último punto No sé qué, no sé cómo estáis ha ido demasiado rápido no me ha dado tiempo a plantar la mina venía en mi dirección sabía que venía en mi dirección pero no me ha dado tiempo porque estoy viendo una grieta ahí que no me aparece por ningún otro lado necesitábamos material de drúfalo si no recuerdo mal no me ha dado cuenta que yo me he y me he me he he me he me he me he Vale, garras de Drúfalo Creo que no era esto lo que yo estaba buscando Pero bueno, lo tomo No, es piel de Drúfalo Es lo que me hace falta para el diagrama este Vale Bueno, hay Drúfalos por la zona Igual tenemos suerte Entonces, ahora que hemos puesto esto Grietas en las tres truchas, claro Grandes apuestas Y aquí ya hace el abismo Vale, entonces Un espía llamado Cherter Los ojos y oídos de Leliana en la región Ha mencionado que parece que su hombre carnicero Se está retrasando un poco Bueno, es un poquito Un lugar un poco amplio Esto sería la misión principal Creo que lo ideal sería que fuéramos hacia el sur Lo que podamos Si no encontramos esta misión Pues no la encontramos Es una zona bastante amplia Vale, parece que las grietas Del velo se cierran Pues espérate Que igual lo encontramos antes de hora Papeles ensangrentados Este montón de papeles Están tan ensangrentados Que las páginas se pegan Solo quedan unas cuantas líneas legibles Después de averiguar a quién sirve realmente Ha sido fácil descubrir al resto de sus compatriotas Le he robado una lista de espías A uno antes de irme Tenemos poco tiempo antes de que descubran el robo Así que recomiendo que nos vayamos cuanto antes Me han seguido Pero no tengo miedo He despistado a mis perseguidores en Lides Solo nuestros amigos más íntimos Conocen mi destino final Carnicero Como fan del cómic Y luego de la serie De The Boys Así que respeto Si ha fallecido carnicero Mi respeto A ver Toma El que siempre se está protegiendo Ya nos vamos calmando un poquito todos No huya No huyas No huyas No huyas No huyas De que te diera miedo Cabrón Bueno pues Pues Una cosa hecha Siguiente Vale No, no Otra cosa no Pero Obsidiana aquí Y Virgen Santa Tenemos una salida de mapa Por aquí Que curioso Camino del sur Y esto es salida de mapa Perdón Aquí Entonces solamente nos falta Lo de esta misión Y ya Completar lo que nos quede aquí Vale Que sería Una grieta La naturaliza ¿Y dónde está la otra grieta? Habían Dice Dice No sé qué Dos grietas en esta zona Aquí hay una Perdón ¿Dónde está la otra? ¿No ves? Grietas en el velo cerrada En la En la En la región De la Tres truchas Grietas en tres truchas Que esta zona O esta misión Ha salido Cuando hemos tocado El 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 lugar este Joder Que espeso estoy En el campamento No sé lo que he hecho ahí O sea Ahí he alterado La grieta Pero no sé lo que he hecho Es como si Hago una Una explosión Es que puedes alterar La grieta Mientras estás luchando Contra los enemigos Pero no sé Exactamente Para qué es Vale Otra región más descubierta Aquí Yo creo que si vamos Cambiando un poquito Granja de los Tilos ¿Dónde estaba? He visto Un puto Dru Aquí Ven aquí muchacho Solo necesito Una piel de Drufalo No necesito No necesito nada más Qué asquerosito Que eres Tú también Al rollo ¿Y dónde está Entonces la otra? Hostia puta Vale Vale Olvidad de todo Lo que os he dicho La madre Claro Me ha engañado Me ha engañado Mucho El El ver Que ponía Diecisiete Zonas De diecinueve Hechas Claro Tócate las narices Digo Vale Me faltan dos zonas Esto ya está hecho Digo Me falta una grieta Y si hay una marcada Tiene que estar la otra Las narices Están marcadas A ver Yo creo que el astrario Deberíamos A lo mejor De poder pillarlo Por aquí Buah Menudo paseíto Otro paseo Como el del El del otro mapa Que tenía esto Del río largo Era cero enemigos Cero cosas de interés Y de repente Pues sí Un Hostia Lo que estoy viendo ahí Que quieres cerrar la grieta ¿No? Sí Pues va a ser que la grieta No la cerramos Chavales Está el dragón ahí No, 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 no Pero no te tires Encima todo estoy viendo El astrario Se me va a ir Se me va a ir Se me va a ir Se me cago en mi Puta calavero 18, 19 regiones Claro Normal Vale Subimos de influencia Esto es importante No es por nada Simplemente porque Ahora se supone Que ya podremos abrir Cualquier tipo de Puerta que está cerrada Los marjales Negros Vale, vale, vale Nos calmamos No nos volvamos locos Ahora mismo No nos volvamos locos Que me he caído Por querer ver el espectáculo Vamos a ver Ok, o sea Aquí tenemos una misión Y un astrario Vamos a echarle un vistazo Al astrario Por si me queda atascado Y lo vamos a dejar aquí Ya por hoy Que es muy probable Que me quede atascado Si, es muy probable Que me quede atascado Hostia ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo hago yo esto? Ah, vale Ya sé cómo se hace Vale Claro La clave Es la Si os fijáis En el dibujo De abajo a la derecha Que parece Como un Más o menos Como un ser humano ¿De acuerdo? Más o menos Tiene una forma humanoide El problema sería la cabeza Sería esto Porque una vez Que hagamos este No hay marcha atrás Tendríamos que terminar aquí Entonces, claro La cosa es empezar Justo debajo Creo que Creo que No vamos a tener problemas Ahora llegamos aquí Ahora hacemos así 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 Creo que estas dos van juntas Pero no se ve bien Así Así ¿Dónde le ha liado? ¿Dónde le ha liado? En la parte derecha Ah Que fallo Ah Ya he visto el fallo Ah Que tontería Vale Reiniciar Vale Está hecho Está hecho Está hecho Ya Ya he visto el fallo Ya he visto el fallo Y aquí No vamos a la izquierda Vamos abajo Y de abajo Vamos aquí Aquí Y aquí Ahora sí Vale Chachi Terminamos Constelación Silentir Conocido comúnmente como Silencio La constelación de Silentir Se asocia históricamente a Dumat El viejo dios del silencio Y líder del antiguo panteón de Tevinter No obstante Se suele debatir sobre cómo se representa la constelación Algunos la dibujan como un dragón volando Mientras que otros Entre los que se encuentran los simbolismos más modernos Muestran a un hombre llevando un cuerno y una varita Me parece un escudo Vale Algunos estudiosos creen que estos representaban escamas Lo cual indicaría que esta constelación Es una suplantación de la Mizal élfica Pero nada indica que esto no sea más que una mera especulación De un estudio de la astronomía sedestre De la hermana Oran Petrarquius Que creo que alguna vez lo pronunciaré bien Bueno Se supone que ahora ya tendremos La ubicación que está aquí De los astrarios Encuentra y completa todos los pedestales Del astrario de bosque cimera Y entonces llega aquí Vale Bueno pues Voy a guardar la partida Porque lo siguiente que haremos Bueno aquí hay una misión Ah bueno es lo de Judith Ya vale Es hablar con Judith Completaremos las misiones que nos quedan Que no nos queda mucho Sobre todo la principal Y ya está La última grita seguramente no la podremos hacer Porque probablemente el dragón esté más cerca Y tendremos que cargarnos al dragón Para poder darle Estamos en nivel 12 A no ser que los dragones De este momento del juego Estén todos a nivel 12 Como el que ya vimos En el En las tierras inferiores Pues probablemente Este No lo vayamos a poder vencer Y aún así 12 a 12 Recomendaban ir por lo menos Un par de niveles por arriba Y con equipamiento acorde Por supuesto Así que probablemente No tengamos ninguna posibilidad Contra este señor Pero bueno Le echaremos por lo menos Lo intentaremos Lo vamos a dejar aquí por ahí Gente Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Dragon Age Inquisición Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo